Hola hola que tal mi gente de MAP TV Sports, mi nombre es Elías Meriño y me encuentro con Michelle Balcazar. Bienvenidos todos al resumen deportivo de la semana de MAP TV Sports. Como siempre en MAP TV Sports te mantenemos informado, por eso es importante que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, le des me gusta a este video y lo compartas. Buenas noticias para el deporte colombiano. Carlos Serrano se convierte en el deportista paralímpico más ganador de nuestro país. El fin de semana fue campeón mundial de los 200 metros medri. Ha conquistado el oro en 5 modalidades diferentes desde el año 2015 en el campeonato mundial de paranatación. La venezolana Yulima Rojas, vigente campeona olímpica, volvió a confirmar su condición como la máxima favorita para colgarse el oro en la prueba de triple salto en los próximos mundiales de Estados Unidos. Tras firmar este sábado, la anuncia la mejor marca mundial del año con un registro de 14,83 metros. Yulima Rojas, que se coronó el pasado mes de marzo campeona del mundo de triple salto en pista cubierta, tratará de lograr el doblete en los mundiales de Eugenia en los que la venezolana, además del triple salto, se plantea participar en la longitud tras lograr la mínima el pasado miércoles en Guadalajara con un salto de 6,93 metros. Se despide una leyenda del Real Madrid. Estamos hablando de Marcelo, que se va del conjunto merengue con 25 títulos y siendo el jugador más ganador en la historia del Real Madrid. Entre esos, cinco títulos de UEFA Champions League. El boxeador colombiano y medallista olímpico Júbergen Martínez tendrá este 29 de julio en el Palacio de Combate Sugar Baby Rojas en la velada bautizada como Revancha y Debut, organizada por la promotora cuadrilátero del empresario Sergio Champs. El terrible debutará ante el venezolano Jason Hernández en el duelo donde buscará hacerse nombre en la cuerda profesional. El colombiano Fabio Duarte ganó este domingo por segunda vez en su carrera a la Vuelta a Colombia tras la última etapa. Una contrarreloj de 41,9 kilómetros que partió de Paipa y llegó a Tunja, que fue ganador por Rodrigo Contreras. Barranquilla le abrirá su puerta de oro al periodismo deportivo. Este 28 y 29 de julio recibirá el Congreso Nacional de Acor Colombia la Gremiación Colombiana de Periodistas Deportivos, en la cual se procederá a la elección de la Junta Directiva para el periodo 2022-2026, así como confirmó el presidente de la entidad, Fiver Hoyos, quien dio a conocer en un comunicado las fechas oficiales para la realización del evento. Los periodistas de todo el país llegarán el día anterior a la ciudad y partirán un día después a cumplirse las actividades. Bueno, muchísimas gracias como siempre en acompañarnos con todas las noticias del mundo del deporte aquí en MatTV Sports. Te invitamos a que no te pierdas todo nuestro contenido. Hasta pronto. Chao, chao.